La Danza del Trigo, una seguiría de Gran Canaria y vamos a continuar ahora con un pasacatre de Tenerife La Caringa de Barlovento y una seguiría de Saltona La Caringa de Barlovento La Caringa de Barlovento y una seguiría de Saltona La Caringa de Barlovento y una seguiría de Saltona Me estoy desnudando para acostarme Si me estás desnudando, vuélvete a decir Que mucho malo reto, bajo yo por ti Dos pasos para antes, dos pasos para atrás Da la media vuelta, vamos a empezar Dos pasos para antes, dos pasos para atrás Da la media vuelta, vamos a bailar Si pasa malo reto, me lo perdona Porque yo soy la dueña de tu persona Pues si tú eres la dueña de mi persona Ven a cada mes, beso, manga paloma Eso de darse un beso no me conviene El día en que sea tuya, ¿a qué me tienes? El día que te casas, te lo prometo El día en que sea tuya, no te beso Dos pasos para antes, dos pasos para atrás Da la media vuelta para terminar Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás Da la media vuelta para terminar Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás Da la media vuelta para terminar Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás Da la media vuelta para terminar Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás Da la media vuelta para terminar Madre de la mano hermosa Madre de la mano hermosa No baile, no baile, no baile esta canción Y bailó, bailó, bailó Y bailando se quedó Toma y toma y toma caringa Toma y toma y toma caringa, caringa y toma Y toma y toma caringa, caringa y toma No importa que la judía Corra y se meta en la cueva Sé que la gente la vela Y siempre dará con ella No importa que por un rato Se despiste la lina Solo un poco de paciencia Y siempre caerá al final No importa que la gente la vela No importa que la gente la vela Toma y toma y toma caringa Toma y toma y toma caringa, caringa y toma Toma y toma caringa, caringa y toma La caringa en la palmita La bailaba con Luciano Con algo en la pajarita La bailó con su mano La caringa en Barrovento Era un baile popular La bailaba muy contentos En tiempos en tiempos de carnaval Toma y toma y toma caringa, caringa y toma Y toma y toma caringa, caringa y toma Muchísimas gracias Muchísimas gracias La bailaba muy contentos Hay más familias de mar y tierra De mar y tierra A la mar que te fuiste Yo no sé cuánto, yo no sé cuándo Que nunca más volviste Y yo esperando Y yo esperando Y yo esperando Y yo esperando En la tormenta Más la quiero mi niña Yo más la quiero Que me estoy revisando A la sola quiero A la sola quiero A la sola quiero A la sola quiero Señores bailadores Entra pa' el baile Entra pa' el baile A la sola quiero Abadena las cartonas A la sola purchasedra Brincanizade Brincanizade Y en mi barca un motor chiquitito de gasolina, el con la maresía ya no camina, ya no camina. Ya no camina, la bacha de su amor que me la vendía. Lo que quieres por Randa, la romería, la romería. Se acaba el baile, señores tocadores, se acaba el baile. Y por esta puertita se va a la calle, se va a la calle. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias.